El proyecto de la construcción de un centro de hospedaje en la isla de la Pasión en Cozumel ya cuenta con la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para la construcción de un hotel eco-boutique diseñados para un menor impacto ambiental. Sin embargo, el director del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Ricardo Gómez Lozano, señala que aún hay que mejorar algunos puntos en los procesos para garantizar la protección de los recursos naturales. Este hotel ya tiene una autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, donde ya les autorizan la construcción de este hotel eco-boutique, que ambientalmente es un hotel que está diseñado precisamente para generar menos impacto, para atraer inversiones importantes, atraer turismo de alto poder adquisitivo. Y lo que se está haciendo en ese sentido es trabajar de manera coordinada, una de las cuestiones que nosotros observamos en nuestra opinión técnica al emitir para la autorización, que había que mejorar varios procesos. Uno de ellos era obviamente el tratamiento de agua, la disposición de basura, la planta de tratamiento tiene que ser terciaria, tiene que ser con buenos elementos, porque colinda con las lagunas, colinda con el manglar, colinda con los espacios o los reservorios de las especies más importantes que están ahí, que obviamente es el manglar, pero también todos los alevines y la langosta incluso que se reproduce ahí. Entonces no podemos contaminar de ninguna manera estos espacios. Entonces también buscar energía alternativa, energía eólica, energía solar, que ayude en la escala que requiere este proyecto, que ayude a minimizar el impacto. Entonces lo primero que tienen que hacer ellos es obviamente resolver todas estas cuestiones, porque la construcción del hotel sin estos elementos obviamente no es viable. Entonces tiene que ser una cuestión conjunta precisamente para garantizar la protección del recurso y por supuesto la protección que ellos tienen de la inversión. En la medida que ellos tengan un proyecto sustentable, tendrán inversión y desarrollo a largo plazo. Y obviamente lo que a nosotros nos interesa es que sí efectivamente haya inversión en las áreas de motores protegidas, pero también sea una inversión que sea amigable, por así decirlo. Pero como decían Fernando Mís.